Música ¿Cómo no te voy a querer? Si tus sueños son los míos Yo soy cardo de estas pampas Y soy arena de tus ríos Estoy hecha de vos, patria Porque aquí he nacido Como el hornero del campo Yo soy pichón de tu nido De tu trigo comí el pan Tus frescas aguas he bebido ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro mío Aquí están mis raíces En estas tierras he crecido Soy un pedazo de patria Que se alegra de estar vivo ¿Cómo no te voy a querer? Si en el aire que respiro Está tu aliento embriagado De nuestro ser argentino Desde el vientre de mi madre Soy patria y lo digo ¿Cómo no te voy a querer? Si vos también me has parido Amén 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 Gracias.